¡Ey, Deni! ¡Has triunfado, tío! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Colega! ¡Oh, Sandy! ¡Cómo mola! Sois súper importantes ahora, ¿eh? Os estáis forrando, ¿no? ¡Venga, va, tía! ¡Cuéntanos! ¡Va! ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos cómo has triunfado, tío! ¡Vale! ¡Otra en la capi! ¡Otra en la capi! Os lo dije que iba a triunfar Es consejero de sanidad No trabajo y me pagan igual Parecía tonto el chaval ¿Y ahora qué? Nos va de pistón Nos acusan de corrupción Corru, corru, corrupción Jodoco, jodoco También vas atrás, das Jodoco, jodoco Es que este es un sin Dios ¡Ajá! 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 Era un sobre y yo lo acepté ¡Ajá! 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 ¡ ¡Gracias!